hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si era primera vez en el anterior capítulo ya nos ya hemos terminado la saga de los androides como piccolo con la fusión de piccolo y ahora vamos a comenzar con la saga es el con vegeta y trunks con el entrenamiento de vegeta y trunks más más o menos mejor dicho y comenzamos 6 comenzamos como trunks el monstruo de la célula de la última creación de la última creación de los androides 17 y 18 puede la célula de la completa y lograr su perfil voy al ¡Gracias! Mientras Vegeta y Trump se entrenan, Picoro ya se estará enfrentando, Picoro y los demás están enfrentándose a Cell, el cual puede que ha absorbido al Android de 17, ahora vamos a entrenar, vamos a completar la combinación de combos, así nada Y listo, combo combinado, combo hecho 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ups, bueno, bueno, sin querer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ups Bueno Vegeta nos ganó el combo Sí Buen combo Ups ¿Cómo pudimos perder un combo simple? 1, 2, 3 ¡Listo! ¡Hecho! 1, 2, 1, 2 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2 Y plaf Al fin Lo ejecutamos 1, 2 Y plaf Aún no logramos desbloquear Y listo Nos falta una estrella Más vale hacerlo bien 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Y completamos el entrenamiento Tien se mantiene contra Cell por lo largo que pueda, pero al final su fuerza fallece. Pero antes de Cell se recifra en tiempo, Goku aparece de repente en el mar. Usando su técnica de transmisión instantánea, transporta a Tien y Piccolo de vuelta para una recuperación rápida. En el mismo tiempo, sus años de trabajo se completaron. Trunks y Vegeta salieron de la cambra de tiempo hyperbólico, más poderosa que nunca. Finalmente hemos completado el entrenamiento de Vegeta y Trunks. Era muy difícil hacer los combos asignados, con lo acostumbrado que están a hacer todo el tiempo XXXX. Digo, YYY, el combo de patadas, todos los combos que uno quiera. No, tienen que hacer los combos asignados. Bueno, en parte es bueno porque así te acostumbras a los combos y toda la pesca, pero por desgracia todavía no me acostumbro. Bueno, al fin y al cabo ya hemos terminado. He hecho un Ki, un 2% de ataque de Ki por accidente. Lanzando bolas de Ki por accidente y no me transformé en Super Saiyan. Bueno, al fin y al cabo es un entrenamiento. No es como un combate como tal. Y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click al botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo a horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. Un saludo a todos.